Remake No, remake no, es tipo... Una especie de... Claro, un remake Pero con... Sí Pero te gusta Se vea muuuuy viola ero 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 además es documentation Ya me lo pasé Me desmuteaba solo por decirle que me pasé el nivel Ni siquiera sé cuánto llegué La verdad es que no me puso muy nervioso Igual ya me había pasado